Bueno, en este momento se puede acabar ese partido. Cabo Drago, 18 entradas, mucha emoción, mucha gente ya impaciente, cansadas. Pero bueno, ahí va la bola. Y acaba de México, señores. Acaba de ganar México. Amigos, nos fuimos de vacaciones hasta Hermosillo, Sonora, a la famosísima serie del Caribe. No se lo pierdan este sábado por Azteca Tucson. Así es, cada 14. Gracias.